María de Carmen Díaz. Hay un video en las redes sociales que tú estás supuestamente robando niños. Eso es mucha mentira. Yo estaba viviendo, estaba borracha, venía de Canadá. Y yo le dije que me pasara un romo a la señora. Yo estaba muy borracha y entonces me faltaba dinero. Y cuando yo fui, yo me fui con el romo. Eso sí es verdad, digo la verdad. Y al otro día, cuando yo llegué a mi casa, le dije a la hija, pero yo no pago ese romo, vayan a pagar ese romo. Y se le dio el dinero, 1,500 pesos, para pagar ese romo. Y cuando fueron allá, ya me había metido en las redes sociales para hacerme el daño. Y no quiso coger dinero. Entonces lo que me está haciendo es un daño. Yo trabajo en Surimá, tengo 8 años y todo el mundo me conoce. ¿Tú tienes hijos? Tengo 5 niños y tengo 2 nietos. ¿Dónde fue que pasó esto? En el Ollocucho. ¿De Sánchez Payá? Sí. Ay, niño. Entonces yo quiero que a mí, como él me metí en la radio, que yo ando robando niños, que un carro, que me saque de ese romo. ¿Cuál es tu nombre? María de Carmen Díaz. ¿Dijiste que tú vas a ir a la fiscalía? Sí, claro, tú vas a ir a la fiscalía. Porque él va a tener que buscarme la prueba, que yo ando robando niños en un carro. Él dice que yo ando a un carro negro y yo ando a ver un motor. Y el dinero se le fue a pagar el temprano. ¿Tú vives dónde? ¿Eh? Sin fuego. ¿Me dijiste tu nombre? María de Carmen Díaz. Gracias.